El más grande sigue siendo municipal, el campeón más poderoso de la historia. El más grande sigue siendo municipal, el campeón más poderoso de la historia. El más grande sigue siendo municipal, por su estilo, sus estrellas y su gente, porque el rojo no se vende, porque se llevan la piel en cualquier lugar que estés.